Hola, bienvenido a Enfirme, el portal de comercio electrónico B2B de Cemento Salión, donde podrás realizar tus transacciones y administrar tu relación comercial de forma fácil, rápida y segura. En el portal Enfirme puedes realizar seguimiento en vivo al transporte de tu pedido, gracias al rastreo por GPS. Para comenzar, busca el pedido que necesites rastrear. Una opción puede ser buscarlo en el listado del historial de pedidos o, como haremos en este ejemplo, escribiendo el número de la orden. Lo escribes en el campo Número de pedido y presionas Buscar. Una vez que aparezca, presiona en el número del pedido en el listado. En la pantalla siguiente, presiona Ver información logística. Ahora vas a encontrar que ya existe un viaje relacionado al pedido, incluso la placa del vehículo. Puedes rastrear un pedido siempre y cuando esté programado, incluso sin estar facturado. Cuando presionemos en el enlace Ver información logística, veremos la información del cumplido y si tuvo novedades en la entrega del pedido. Adicional, si presionas el ícono de la lupa, podrás ver la remisión firmada y evidencia de las novedades que se hayan presentado en el camino. Si continúas hacia abajo en esta pantalla, encontrarás la sección de seguimiento del viaje, donde podrás realizar seguimiento en tiempo real del transporte de tu pedido. Para comenzar el seguimiento, escribe el número de la placa del vehículo y el viaje y presiona a buscar. Si bajas un poco, verás el mapa con la ubicación en tiempo real del vehículo que lleva tu pedido. Lo podrás identificar por el ícono rojo. Además, verás en el lado derecho el historial de los procesos de carga y despacho que tuvo el vehículo. Esa información te servirá para planear la logística de descargue del vehículo según la hora y fecha posible de llegada a tu destino. Así, fácil, rápido y seguro, puedes hacer seguimiento a todos sus pedidos en nuestro portal. Gracias por estar en Firme con Cemento Salión. Cemento Salión. Siempre firme. Gracias. 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 Gracias.